Pues mi gente, bienvenidos otra vez a mi canal de YouTube, ya tu sabes, Anthony Flo con 3 W y el signo de interrogación al final Son mis amores, volví, volví, después de mucho tiempo, ya tu sabes, 4 o 5 meses que yo no hacía un video de YouTube Pues en mi Instagram yo dejé unas preguntitas y ya ustedes pues, dejé unas preguntitas, I'm crazy Ustedes me entienden, yo dejé para que ustedes me hicieran unas preguntas Pues miren, ahora, vamos para allá, bienvenidos, bienvenidos, así que el intro ahora So mis amores, mira, aquí les voy a dejar mis plataformas digitales, mis otras plataformas digitales como TikTok e Instagram So ahora comenzamos con las preguntas que me hicieron en mi Instagram So vamos a empezar con Pau, raya abajo, 884, me pregunta mi edad Mi edad son 19 años, cumplo 20 en mayo, pues ya falta poco, 5 meses Y María Ángel TV, rayita abajo, me pregunta, ¿te gusta mucho el maquillaje? Claro que ya es, como pueden ver en todos mis videos, yo publico muchos videos así de maquillaje Ya que me gusta, me estoy aprendiendo poco a poco Y como dice el dicho, un dicho, el estudiante le gana al maestro No sé cómo, no sé cómo decirlo ahora mismo Y ZIPU, mucha U, me pregunta si me gusta el anime So claramente a mí me gusta el anime desde que salió el anime, desde que salió el tren en TikTok De las personas así, así, de ahí pegaba en la serie y me encantó el anime Y ahora estoy fascinado con el anime So, emily caballero, emily.caballero08 ¿Cómo la pasaste ayer? Que viene siendo el 1 de enero Estas preguntas pues son de anteriormente So la pasé súper bien el 1 de enero, el día de año nuevo La pasé aquí en mi casita, aquí en la cuarentena Yo estoy en la cuarentena porque a mí no me gusta estar con muchas personas Para decirte ahora con el coronavirus, ya que tengo una hermana pequeña Y no me gustaría ir así So, y Belifamanía me pregunta Que si me gusta más acá en Estados Unidos O me gusta más Puerto Rico Yo claramente, este, me gustan los dos lados Estados Unidos pues Yo ya llevo aquí 4 años y ya me está gustando Igual que Puerto Rico, lo extraño Ya que allá tengo a mi abuela y como sea mi familia también Y... So, María Ángel también me pregunta Si te gusta ponerte ropa de mujer Claramente como pueden ver a mí me gusta ponerme ropa de mujer Pero todavía no me atrevido a salir afuera como una mujer Ya poco a poco, poco a poco me voy a ir atreviendo Ya que soy una persona tímida Y pues poco a poco ya verán So, Coralizoto03 Me pregunta que cuál es tu mayor miedo Mi mayor miedo son las alturas Las alturas a mí me dan miedo Veo los videos de las alturas y yo me escondo So, ya tú sabes Las alturas, las alturas So, ya esas son todas las preguntas del video de hoy Ya saben que si quieren la parte de hoy Mi Instagram Lo voy a dejar por aquí abajo otra vez Y allá me pueden hacer Entre otras preguntas Y todo eso Así que lo hablamos hasta la próxima Dios los bendiga Bye Bye